Siglos, Monolado, pero hace como dos siglos no salía uno del Estadio del Campín con un man con hat-trick y demostrando todo el fútbol que demostró este señor Ortiz. Es fenomenal. Ahí la gente precisamente lo está aplaudiendo en este momento. Y uno, mi perro, ¿cómo hace para describir a ese jugador? ¡Oh! ¡Y esta rosa! ¡Y esta rosa! ¡La figura de millonarios! ¡Una crispeta! José Lacrispeta Ortiz, tres pepinos, es un jugador que pide la pelota, hace diagonales, la busca arriba, la busca abajo, hasta el minuto 97 corriendo como una leona herida. ¿Qué jugador? Eso sí, hay que mejorar mucho en defensa, pero hoy nos vamos contentos, hombre. Hoy sí, hoy nos vamos felices, vamos a jartar, no queremos criticar, pero ¿qué jugador de fútbol encontramos cinco goles en nada? No, un jugadorazo. Es un jugadorazo. Hay unos jugadores que piden que le falta adaptarse. Esto demostró que el que es buen jugador... ¡Qué eso! ¡Eso! El que es buen jugador es buen jugador no necesita... ¡Ay, que un año de aprendizaje! ¡Un año de aprendizaje!